Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué estamos escuchando, Lourdes? Buenos días. Manuel, buenos días. Estamos escuchando Bella Ciao, esta canción italiana que se volvió también como un himno de resistencia antifascista, pero interpretada por Valentina Montelongo, tocando el cello y Carlos Serrano. Ellos son músicos urbanos de la Ciudad de México, pero también desde hace varios años, sobre todo Valentina Ciro, ha acompañado muchas marchas que se hacen aquí de protesta, especialmente las de mujeres. Y eso que estamos viendo en la pantalla de Telefórmula, pues es una de las marchas que han sucedido aquí en la Ciudad de México, donde cuando pasan las mujeres, ahí son las integrantes del bloque negro, se detienen junto a Valentina, bailan, se abrazan y siguen su camino. ¿Y por qué lo escuchamos? Porque hablamos con ella y ahorita vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Ella se coloca en la calle Cinco de Mayo, a unos metros ya de llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Platicamos con ellos y esto fue parte de lo que nos dijeron. Me gusta tocar música mexicana, me gusta mucho acompañar a las marchas, marchas con las que empatizo. Ellas se detienen, cantan, bailan, apoyan, toman fotos, cooperan. Hay una conexión, hay una comunión muy especial con las marchas feministas. A mí me gusta andar un poco más nómada, me parece un poco más con el concepto del músico urbano, que nos podemos mover, tocar un par de horas en un lugar y movernos. A mí me gusta tocar aquí, a lo largo de esta calle, también Monumento a la Revolución, a veces Calle Madero, muy noche por supuesto, y en las marchas pues en Cinco de Mayo estar esperando. Hubo complicaciones, porque obviamente no se podía estar en las calles, pero pues es poco a poco ir buscando también otras alternativas, las alternativas digitales, que es lo que estamos también haciendo. Tuvimos la oportunidad de dar serenatas virtuales y pues está la idea de tomar reforma, de también hacerlo un gran corredor artístico y musical. Creemos que la calle es un escenario maravilloso, que somos parte de un colectivo que gestionamos para esta causa, precisamente para que los músicos puedan estar en las calles libremente sonando, que atrás de esto pues no solamente somos para una marcha, que llevamos toda una vida y un trabajo de lucha por la visibilización y por el respeto de este trabajo, que también es un trabajo el hacer arte en la vía pública. Y es que parte de su trabajo, Ciro, pues también ellos dicen que están luchando para que el gobierno de la Ciudad de México pues les permita colocarse en algunos lugares de aquí, de la Ciudad de México. Vamos a corte y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.